No me importa en esa foto que saca la federal, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Vive mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta trinchada que te quiere el campeón. No me importa en esa foto que saca la federal, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Vive mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta trinchada que te quiere el campeón. No me importa en esa foto que saca la federal, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. ¡Vamos River! Vive mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo.